Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión del Pleno Legislativo. Hoy es un día importante para todos los quintanarroenses y para lo que queremos en Quintana Roo y en la toma de decisiones de una participación realmente activa, proactiva, efectiva y responsable que en Quintana Roo estaremos marcando esta gran diferencia por esta decimoquinta legislatura. Hace 13 años, el 14 de marzo de 2005, se publicó la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Quintana Roo, una ley ideada para cubrir las apariencias, para aparentar una democracia eficaz, incluyente y cercana a la gente, desde un gobierno lejano a la gente y renuente de la democracia. Hace 13 años no había libertad de prensa y de opinión, no había transparencia ni rendición de cuentas, no había división de poderes y combate a la corrupción, y mucho menos había elecciones justas y alternativas ciudadanas para participar en la vida pública al margen de los partidos políticos. A 13 años de distancia, bajo el contexto de la primera alternancia y una legislatura realmente plural, cumplimos nuestra promesa de poner a la vanguardia el marco legal vigente. Y esto también fue gracias, no sólo a los diputados, quienes en Comisiones Unidas hicimos el trabajo como legisladores, sino gracias también a la participación y a las diferentes propuestas que se llevaron a cabo en cuatro audiencias públicas que organizó la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, en la Ciudad de Cancún, del Carmen, Cozumel y Chetumal, en donde organizaciones civiles, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y aquel ciudadano que acudió a estas audiencias, el mayor de los reconocimientos que le debemos de dar por esta legislatura, porque se involucraron precisamente en esta gran toma de decisiones de poner las reglas del juego en donde queramos o lo que queremos para Quintana Roo, los mismos quintanarroenses. Este trabajo en conjunto nos permite hoy tener una nueva ley de participación ciudadana seria, fiable y real. Ahora los ciudadanos formarán parte en la toma de decisiones, su sentir se tomará en cuenta y se hará valer en la máxima tribuna del Estado. Leyes, reglamentos y reformas aprobadas en el seno del Poder Legislativo podrán ser revertidas si la mayoría de la ciudadanía lo decide a través de mecanismos regulados, como son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, las audiencias vecinales, la silla ciudadana, la consulta vecinal y el presupuesto participativo. Mecanismos importantes que en la anterior ley nada más estaba cooptado por tres tipos de mecanismos. Hoy los quintanarroenses tendremos la oportunidad de accesar a la toma de decisiones en nuestro Estado con ocho mecanismos, es decir, cinco mecanismos nuevos más que estará contemplando esta ley con la aprobación de todas ustedes, diputadas y diputados, y esto dará una mayor participación de la sociedad en esta toma de decisiones que debamos de hacer tanto el Poder Legislativo como también el Poder Ejecutivo. A nivel estatal o municipal, si una decisión del gobierno afecta el interés común, esta podrá ser revocada, por ejemplo, en alguna obra de gobierno o en alguna concesión que haya sido otorgada. Aprobamos una ley de participación ciudadana que nos pone a la vanguardia en todo México, no sólo por estos cambios a los que he hecho mención, también porque dota de nuevas herramientas a los ayuntamientos y les da la posibilidad de reglamentar el presupuesto participativo. Bienvenida esta democracia de contraste de ideas, diálogo democrático y auténtica participación ciudadana. Muchas gracias.